Zelda Breath of the Wild es un juego muy revolucionario para la saga Zelda y por el buen juego que es, mucha gente ha probado el juego o quiere hacerlo así que por ello en este vídeo os voy a contar por qué para mí este juego es el mejor para adentrarse en la saga ¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Aquí está un nuevo vídeo para el canal y estamos aquí en un vídeo, ya sabéis que normalmente en todos los juegos de la saga se puede jugar sin haber jugado otro antes pero obviamente hay juegos que son mejores para adentrarse para... y bueno para mí ese juego es Breath of the Wild vale precisamente porque yo mismo vale me he entrado en la saga con este juegazo que ya sabéis que el último vídeo creo que fue de Breath of the Wild si no recuerdo mal y bueno ya seguro que todos lo sabréis vale pero en Breath of the Wild no hay templos y ya sabéis que bueno templos o mazmorras vale como vosotros llaméis que ya sabéis que eran pues... pues básicamente una zona enorme unas más que otras obviamente y cada uno pues tenía sus propias mecánicas su propia pool, su propio puzzle y todo eso y conforme va y conforme vas pasando usted la mazmorra pues consigue un ítem y con ese ítem pues puedes llegar al jefe final ¿no? y así derrotando al jefe final pues obviamente consigue la mazmorra, consigue pasártela pero en Breath of the Wild esto no existe ¿vale? hay algo parecido que luego os voy a contar pero lo primero es que en Breath of the Wild sólo hay santuarios ¿vale? en total hay 120 es aunque creo si no recuerdo mal con el DLC creo que hay unos cuantos más no me hagáis caso en eso último del DLC pero creo que sí y normalmente los santuarios es lo mismo sólo que mucho más pequeño y más sencillo hay algunos que a ver hay algunos que se puede complicar un poquillo pero es cuestión de simplemente pensar un poquillo y te lo pasas en nada es decir que no necesitas experiencia en otras celdas en otras mazmorras en otros puzzles de cualquier otro juego para pasar parte de estos santuarios ¿vale? y la historia la vas a poder disfrutar totalmente si tan siquiera haber oído de la saga antes o sea ni siquiera de haber oído la saga ni probarlo es que la historia te vas a enterar 100% y eso este juego la verdad es que como ya he dicho es un juegazo tienes también las torres que bueno son evidencias ¿no? que el propio juego te lo explica obviamente cuando vas jugando y no sé no os puedo decir cuántas horas le tengo yo a este juego pero creedme que os va a encantar yo siendo una persona que sí que había oído hablar de este juego pero nunca la había tenido la oportunidad de grabar y siempre me ha llamado la atención ¿no? porque era como que todo el mundo hablaba de él porque era el juego número uno de la switch no sé si a día de hoy siguen haciéndolo para mí sí ¿vale? y claro entonces claro tanta gente diciendo que es el mejor y tal pues obviamente llama la atención y eso hace que abre esto de guay lo jueguen muchas personas que antes no habían oído hablar ni siquiera de la saga entre esas personas estoy yo bueno estuve yo porque ahora se ha convertido en mi saga favorita o en una de ellas así que imaginaros y o sea por ende yo soy alguien que empezó a jugar este juego que este juego es mi primero de la saga Zelda y mirad me lo pasé ahora tengo unas cuantas horas y se ha convertido en mi saga favorita he hecho mirada ahí tengo a línea Zelda que esta cámara es una basura y se ve súper borrosa pero bueno que están ahí vale pues eso este juego vale yo no tenía ni idea ni nada de la saga cuando lo jugué me lo ha pasado se ha convertido en mi saga favorita y eso demuestra muchísimo sobre este juego de que de verdad no sólo me parece muy buen juego sino que para adentrarse en la saga me parece uno muy bueno mi segundo juego que jugué fue de la saga fue este que bueno no es para mí no es 100% oficial vale pero a ver técnicamente sí que lo es y luego está el insta week in que como digo todavía no me lo pasado porque no tengo tiempo al fin de fáciles pero me está encantando eso es evidente bueno pues nada gente hasta aquí el vídeo de hoy vale como veis ya voy a volver a subir vídeos así que voy a volver a estar activo vale he estado meditando durante mucho tiempo y estoy empezando a hacer algo muy interesante aparte de este canal vale pero ya os digo yo que voy a volver con las pilas muy cargadas vale y nada para empezar como no tengo mucho tiempo para preparar un vídeo pero como veis vale he cambiado el banner el perfil bueno el perfil el avatar como queráis llamar vale he cambiado estas dos cosas que yo creo que era algo necesario también he puesto una marca de agua también al final he puesto una nueva auto para los vídeos que están nuevas otros se van a poner a partir de este vídeo obviamente y para que podáis ver los vídeos un vídeo aleatorio o el vídeo anterior o suscribirse a mi canal pinchando en el icono y si os ha gustado este vídeo podéis darle un me gusta y suscribiros que es totalmente gratis y si os suscribís activar la campanita ahora como digo ahora como os digo van a os van a salir dos vídeos vale uno de anterior o sea el vídeo anterior vale y un aleatorio y también mi icono donde si le dais vais vais a entrar directamente en mi canal y vais a poder todos los vais a poder ver todos los vídeos y todo vale y ahí pues directamente podéis también suscribiros o lo que queráis podéis ponerme por los comentarios lo que siempre digo opiniones o lo que sea de este vídeo vale si vosotros pensáis que hay otras otros juegos que podían ser mejores que celda breath of the wild para adentrarse la saga me lo decís por favor vale que la verdad me gustaría ver otras opiniones sobre este tema porque para mí es un tema bastante interesante vale y nada espero que os haya gustado ya sabéis creo que voy a subir bueno creo y quiero subir más de dos más de un vídeo a la semana vale el perfil bueno el perfil creo que sí pero no mucho pero sobre todo el banner lo voy a ir cambiando o sea el banner y el perfil van a estar igual vale pero sí que voy a ir haciendo unos pocos ajustes vales y nada que estoy que voy a volver vale como ya he dicho con muchísimas ganas de verdad porque además no sé si lo sabéis pero llegué a 900 suscriptores o 800 y bajé a 600 porque ya sabéis que dejé de subir vídeos una temporada porque no tenían nada de tiempo básicamente pero bueno gente no os preocupéis que ya voy a volver y lo primero ante todo perdón para por estar dando la charla ahora vale pero por algo le cuesta al final vale y que nada eso que he pedido perdón por haberme ido tanto tiempo y que nada que hasta el próximo vídeo gente adiós y y y y y y y